¡Hey! Buenos días, tardes, noches a todos suscriptores, no todos suscriptores, soy Elitramp, estamos en Minecraft. Bueno, primera vez que grabo con este nuevo micro Minecraft. Los vídeos de TGV ya eran grabados con esto. Pero bueno, a ver qué tal se oye, a ver qué tal se siente y todo esto. Vale, no me digáis que no estoy subiendo muchas cosas a YouTube. Lo digo, bueno, una cosa, y es que me ha mandado un mensaje privado alguien, no voy a mencionarlo, que me decía que estaba subiendo pocas cosas a YouTube, que con la cantidad de cosas que subía antes, que ahora ya no subía tanto, no es verdad, ¿vale? La cosa está en que estoy subiendo más cosas al canal secundario, como siempre lo tendréis en la descripción, ¿vale? Porque es que pensad que yo acabo, ha pasado Navidad y ha habido regalitos. Y entonces, pues, por ejemplo, aquí al lado tengo el Far Cry 3, el Call of Duty Black Ops 2, por el otro lado tengo el Terraria, el Terraria que ya he subido a este canal. Y entonces, bueno, como no quiero spamearos aquí en el canal de Minecraft, que supongo que los que lo veis, os importa un poco el Far Cry 3, pues no quiero spamearos los vídeos del Far Cry 3, entonces para eso me he hecho un segundo canal, donde si de verdad os gusta como comento y no solo el contenido que hago, es decir, Minecraft y de esto, pues os podéis pasar. Y ahí, pues, me veréis jugando a otros juegos. Y lo separaba así, porque, mira, mejor separado que junto, porque si no alguien se iba a cabrear. Bueno, como veis, encontré el cuero que me faltaba. Me cago en la leche. No, espera, que esto sea así. Uf, en serio, qué rabia, ¿no sabéis? Bueno, hasta que uno de vosotros me puso en la descripción que las vacas spawneaban más en las zonas nevadas, me estuve pegando una paliza a buscar y paseando y corriendo y tal. Times at 0, times at 0, a ver, a ver si aparecía alguna, porque de noche no aparecen tanto. Vale, entonces, a ver, aquí esto. Bueno, esperad, acabo de mirarme el crafteo, aquí está el cuero, como veis, me eché a matar vacas. A ver. Aquí, 3, 4 y el ovillo, vale. Y el ovillo que va aquí y esto va aquí. Vale, entonces ya tenemos todas las partes del trabuco. Esto tendría que venir aquí, esto aquí, aquí van esto de aquí, si no me equivoco. Y creo que todo lo demás va relleno del otro, más o menos. Creo que ese era el crafteo, en general era eso. A ver. Hierro, esto y el Lamo Bay, vale. Lamo Bay que la tenemos aquí. Vamos, Bay, aquí. Creo que iba ahí. Después aquí, uno de hierro. Toda la parte de arriba llena de palicos. Esperad, es que... Joder, macho, los crafteos de 4x4 son bastante más difíciles. Difíciles de memorizar. Bueno, como veis aquí tenemos el dibujo del trabuco. Está girando ahí. Un verdadero destructor de castillos. Es inamovible, pero hace que merezca la pena con su extremado rango de disparo y su habilidad de disparar tres bolas cuando se mejora. Uy, esto no lo sabía. Bueno, vamos a ponerlo en el castillo y vamos a probarlo, ¿no? Me voy a llevar esto. Y bueno, vamos a ello. Tendremos que contratar a alguien para que lo maneje cuando nosotros no estemos. Eso es importante. Podemos contratar a Peña y que manejen las cosas por nosotros. Las cosas de asedio. De asedio y también que defiendan el castillo por nosotros. ¡Uy, creeper! ¡Adiós! Bueno. Me dejó ahí la pólvora porque total, no la necesito. ¡Uf! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Uf! Ahí, ya me veía, ya ahí, con la puerta abierta como un taco ahí. ¡Cagüen! Bueno. Subamos a segunda planta. Esto tiene tres, bueno, dos plantas más el tejado. Más el techao. Aquí podremos construir nuestras cositas. Podremos mover todo lo de este mod a esta base. Bueno, si es que esto se le puede llamar base. Por cierto, ¿veis? ¿Veis cómo que esto está chetao? Debería estar apoyado en esto de aquí, pero está apoyado en un bloque invisible que está aquí. Interesting. Very interesting. Bueno, entonces, esto vamos a quitar aquí las antorchicas. Y lo vamos a poner mirando para aquí. ¡Tchanan! Oh, sí, chicos. Esto es un trabuco. ¿Vale? No lo puedes atravesar por aquí. Ni por aquí. Por aquí sí. Por aquí no. Y todo esto es como si no existiera, ¿vale? Es de... Un, dos, tres, cuatro... ¡Ay! Los estornudos. Casi me como el micro. Bueno. Es de cinco por cinco bloques. Si no me equivoco, estos son cinco bloques. Sí. Esos cinco bloques. Entonces, bueno, aquí lo que os mola. Nos agachamos y le pegamos y entonces tendremos aquí para meterle armadura, que luego se la meteremos, y la munición. Nosotros le meteremos de piedra, porque son los más baráticos. ¿Vale? Y ahora, si volvemos a clicar sin agacharnos, nos sale aquí todo esto, ¿vale? De controlar es bastante difícil. ¿Vale? El... Yao. Esto de aquí que pone Yao. Es como la dirección, ¿vale? Si apretamos aquí R45, como veis, rota. ¿Vale? Gira. ¿Ves? Se puede hacer que sea mini, 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 mini. Se puede hacer que sea un poco más grande, o para giros grandes, pues puedes usar el de 45. Luego el pitch es el ángulo con el que apuntas, es decir, así, así, o así. ¿Qué quiero decir? ¿Vale? Es bastante obvio. Y el power es con la cantidad de fuerza con la que lo disparas. Si lo disparas con un montonazo de power, pues si lo lanzas así, pues hará... Y llegará más o menos hasta ese lado de la jungla. Bueno, hasta el pantano ese de ahí. Si en cambio lo disparáis con muy poco power, pues hará... Y se cargará esta torta. ¿Vale? Entonces, bueno. Dicho esto, vamos a probar... Bueno, vamos a montarnos. ¿Vale? Esto te puedes montar, aunque no es necesario. ¿Vale? Vamos a intentar disparar algo hacia ese lado. Como veis, la máquina gira, pero tú no. Vale, 90 grados es exactamente lo que tenemos que usar. ¿Vale? Para las direcciones cardinales. Es decir, directamente en línea recta tenéis que poner... 90, 180, 270 o 360. ¿Vale? Son las direcciones... Son múltiplos de 90. ¿Vale? Y cuando llega a 0, pues vuelve a comenzar. No hay 360, solo hay 0. Bueno, dicho esto... También veréis aquí que pone... Information, en el caso. ¿Vale? Esto es lo de la verdadera vida. Si le pegáis una toña, le voy bajando. No... Os va a dar palitos. Quiero decir, habéis visto todo lo que nos ha costado. En una hora de craftearlo y tal. Pues os va a soldar palitos. ¿Vale? Así que ponedlo bien a la primera o tened el TMI al lado. Eh... Bueno, Storm Shot, Power, Ammo Count. ¿Vale? Ammo Count es la cantidad de munición que tienes del tipo. Y entonces puedes cambiar el tipo aquí. ¿Vale? Cada vez que cliquéis, pues os cambiará el tipo ahí de fuego. Hay de explosivo. Hay de muy explosivo. Hay de lava. Cosa que tenéis que probar vosotros. ¿Vale? Bueno, vamos a pegarle un poco de poder. Ahí. Pues aquí, en este lado. ¿Vale? Al 100 es el máximo. ¿Vale? Bien. El Yao está perfecto. Y vamos a darle para que de pitch tenga... 60. ¿Vale? Yo es que no quiero que os lo perdáis, eh. A ver, fuego. ¿Lo veis ahí la pelota? ¡Boom! Ahora de aquí, si nos desmontamos... Ahí. Lo podremos ver un poco mejor. Como veis, va por ahí. Y ha caído más o menos en torno allí. Debería haber caído más o menos por aquí, de hecho. Por aquí detrás. Como veis, es muy difícil apuntar cuando estos se apuntáis a un solo mob. Por eso, es recomendable tener a alguien que dispare por vosotros. El problema es que aún no sé cómo se hace la mesa donde se recluta. Ese es el problema. Porque si os fijáis... Vale. Aquí está el menú de este mod. Entonces aquí tenemos todo. ¿Vale? El puente, que es lo que hicimos primero. El siege, drafting, recruiting. Esta es la que no sé cómo se craftea. Lo he buscado en la wiki. Nos sale recruiting center. Ni idea. A ver. Recruiting... A ver si por casualidad me sale. Recruiting center. Vale. Pone aquí receta. No hay ningún bloque. Bueno, este bloque solo es capaz de hacerse a través de hacer una barraca. Que se hace con el otro cacharro. Pero no sé cómo va a ir, de verdad. ¿Vale? Entonces, vamos a venir por aquí. Es que me lo estuve mirando el otro día y no me salía nada. Así útil. Entonces, a ver. Para hacer esto, teóricamente habríamos de crear aquí unas barracas. ¿Y por qué no iba aquí barracas? Aquí está. Último. Bunker small. Bunker debajo. Schematic de daño. Schematic de velocidad. Bueno, barracas aquí. Nos sale esto. Oye, pues no es caro, ¿eh? No es caro. Yo pensaba que iba a ser más caro. Bueno. Fijaos que vamos a hacer esto. Barracks lock. Pins. Vale. Hay que meter madera. Vale. Supongo que le importará a un pimiento qué tipo de madera es, ¿no? ¿En serio debe ser madera blanca? ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Madera blanca no voy a tener, por supuesto, ¿no? Ok. ¿Cómo lo ves? ¡Ah! ¡Qué feliz! ¿No? Tenemos uno. Tenemos exactamente uno. Me cago en la leche. Necesitamos dos, ¿eh? Por eso lo digo. Mirad, pues no picar un árbol. Bueno, sí. Vamos a picar el árbol. Ya está. Picar el árbol me daba palo. Yo voy a la chancima. Venga. Al lío, chicos. Al lío. Venga. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Las barracas es como otra construcción como lo que hicimos el otro día. Lo vamos a hacer exactamente en la misma máquina. No es una máquina. Es una especie de taller. ¿Vale? Entonces aquí vamos a tener que meter la madera esta. Vendemos aquí esto. Ahora veis que esto lo va absorbiendo. También vamos a necesitar 79 slabs, que es la caña. Es cago en la leche. Vale. Vamos a necesitar también una puerta. Mixaremos las maderas. Mixar. Cuidado. Antorchas. Píllalas. Cofres. Cofres. Vale. Vamos a tomar por saco. Esto se hace así. Y se acaba pelinantes. Un pelinantes. Nos van a faltar dos. Que no llevo encima. De momento con cuatro baules. Que vaya absorbiendo. Me faltan dos baules. Me faltan dos baules. Otro menos. Dos baules más. Escaléricas. Que tengo aquí 42 de cuando hice la otra. Una trampilla. También vamos a necesitar. Bueno. Se va haciendo. Pim, pip, 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 pip. No dos trampillas. Como me pide a tres. Me voy a cabrear. Me pide una directamente. Cristal en planos. Una escalera de la otra. Vale. Demos gracias a que soy previsor. Y tengo aquí fundida la pedrada padre. Tengo aquí una cantera hecha entera. Vamos a hacer esto así. Esto no nos va a dar ni en coña. Esto os lo digo ya de entrada. Pero bueno. Una escalera. Y nos va a dar cuatro. Vale. Planos a cristal. Maderica. Bueno. Escaleras de madera. Esto también lo tenemos que hacer. Bueno. Me va a tocar ya pues más madera. Tócate los pies. Pues nada. Más madera. Bueno. Como veis. Esto es lo que estuve haciendo durante todos los otros episodios. Para conseguir el castillaco ese. Pensad que tuve que recolectar toda esa piedra. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Toda esa piedra la tuve que recolectar yo. Bueno. Recolectar. No recolectar. Así como fundir. Eh. Craftear. Y todas las leches esas. A ver. Vamos. A aplicar este de aquí. Venga. Vamos para afuera. Bueno. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Dentro de poco tendréis más serie de mods con Severo. Estoy esperando a que él suba el vídeo anterior. Que es un... Le gusta tanto editar los vídeos y tal. Y el último pues se le borra. Y entonces ahora está... Está como un loco. Eh. 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 A ver. Con esto nos da 60. Creo que con esto 64 y 14. Eh. Puede que esto nos dé. No creo. No creo. Pero puede. Es poco probable. Pero es posible. Cristal. Slabs de madera. Para eso hemos ido a por la madera. Tenemos 12. No sé cuántas eran. 12. Mira. De EPM. También necesitaremos planos de cristal. Y más piedra de la otra. A ver. Planos de cristal. 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 ¿Qué baulo guardaría arriba? Si tengo cristal de EPM. Y bueno. A ver. Voy a intentar que esto no se os haga aburrido. Pero bueno. A ver. Tenemos ahora aquí el cristal. Lo ponemos aquí. 38. Tócate los pies. 16 y 16. No son 38. Ni coña. 32. Otro más. Joder macho. Aquí la cuestión es hacerte gastar. Es como en el corte inglés. Las rebajas. La cuestión es hacerte gastar. Aquí está bien. Vamos a ir remetiendo aquí. Las cosas que absorberán más rápido. Que toda esa piedra. Y esto de aquí también. Vamos a hacer más piedra. De la buena. Veamos aquí. Esto 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 aquí. Y aquí. Y no sobra uno. Que lo vamos a tirar por ahí. Ahora es cuando dice. Te falta un botón. Metemos aquí toda la piedra. Esto lo sacamos de aquí. Esto lo pondremos aquí. Esto de aquí ya ha acabado con ello. Le faltan también escaleras. Cago en la leche. Ocho escaleras. Y ya las tengo. Cometelas. Cometelas a gusto. Porque es que vamos. Te cortaba la. Te cortaba los pies. Te cortaba los pies. Bueno chicos. En vista de que esto no va a acabar en mucho tiempo. Lo que vamos a hacer. Va a hacernos un poquito de aventura. Mientras eso trabaja. Pillaremos también un poco de madera. Arquero retrasado. El knockback solo es malo por los arqueros. Porque los traes para atrás. Y luego para pegarles al siguiente golpe. Pues ellos ya te han pegado otra vez. ¡Ah mira! ¡Una patata! ¡Sí! ¡Tenemos una patata! ¡Sí! Tenemos patatas. Mi creeper. Para, 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 para. Me da igual. Ahora eso nos faltan zaladurias. Vale, el asquero ese se va a quedar por ahí. Un ratito. Como veis aquí tenemos las cañicas de azúcar. Voy a pillarlas por si acá. No entres en mis cultivos, desgraciado. Venga, vamos a intentar darle un poco más de alegría a esto. A ver, tu cuerpo es para darle alegría de la. Me cago en la leche, malditos arqueros. Sois la plaga de este mundo, chicos. Venga. Bien. Nivel 5. Os acordáis de que me mataron que tenía no sé cuántos millones de niveles ahí. Y me mataron y yo no... Y me volvieron a matar. Y me volvieron a matar. Y me volvieron a matar. Hasta que me quede en 4 niveles. O 3. Ay. Esto, como veis, va con la idea de no acabar nunca. Ah. Ah, voy a por madera. Bueno, vamos a por madera. De hecho, en un par de segundicos tenemos la madera necesaria y el requerisible. ¿Cómo te he hecho la envolvente, eh, malafaka? Ah, mira. Uno con casco de oro. Vamos a por él. A por él. A por él. Como que me da un poco igual que explote, ¿sabes? Vamos a tirar este cazo de caga. Que es más inútil. Más inútil que un palo en un bosque. Sí, me lo acabo de inventar. ¿Qué te crees que no te he visto? Cegato. Es ciego porque le faltan las cuencas de los ojos. Ah, 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 ah. Ay, me parece que nos ha visto. Creo que nos ha divisado. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. En el próximo batalla contra ese épico bicho. Lo veis ahí, escondido entre... ¡Ay! No, no, no. Además, este bicho invoca zombies. No es que invoque pequeños creepers. Este invoca zombies. Ay, ah, ah, ay. Qué susto. Me cago en la leche. Pensaba que me atacaba ya la oveja. Y digo, ¿la oveja? Hasta la oveja me pega. Me cago en... Adiós, madafaka. Bueno. Hoy tendréis posiblemente otro vídeo. A lo mejor. Puede que sea de Terraria. No sé. Lo que vea conveniente yo mismo. Porque la verdad es que... Tengo ganas de viciar más los juegos. Y los otros juegos los subo en el otro canal. Es así. Es el vínculo de la vida. El ciclo de la vida. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Que lo votéis. Me gusta. Favoritos. Si queréis que continúe con la serie. Que voy a contar que no sepáis bien. Que nos veremos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.